Hola, me llamo Carlos Vaquero. Luego de nuestros videos que enseñan y repasan el tema de escalas y armaduras, varios de ustedes me escribieron preguntándome, Carlos, ¿eso para qué sirve? ¿Cómo se usan esos conocimientos a la hora de tocar una canción? Pues, amigos míos, saber las escalas y las armaduras les va a facilitar enormemente la vida a la hora de empezar a tocar canciones en tonalidades diferentes a do mayor, aun en do mayor también puede ayudarles mucho. Recuerden que la escala de do mayor y su armadura no tienen sostenidos ni bemoles, por eso cuando tocamos una canción en do mayor no nos van a salir alteraciones permanentes, como si las tienen todas las demás tonalidades mayores. Voy a darles un ejemplo con el fragmento de una famosísima canción de Navidad, Joy to the World, en español la conocemos como Felicidad. ¿La recuerdan? Lindo, ¿no es verdad? Comencemos viendo este fragmento en do mayor. La escala de do mayor y su armadura, ustedes saben, no tienen alteraciones. Miren en el teclado cómo se toca este fragmento en do mayor y se van a dar cuenta que no usamos ninguna tecla negra. La escala de do mayor y se van a dar cuenta que no nos van a dar cuenta que no nos van a dar cuenta que no nos van a dar cuenta. ¿Sí se dieron cuenta? Por eso es la tonalidad más empleada para comenzar a estudiar un instrumento musical. Tocar en do mayores de baja dificultad es mucho más sencillo que en otras tonalidades, por lo que ustedes ya saben, porque no tiene alteraciones permanentes, ni sostenidos, ni bemoles. Cuando tocamos esta misma canción en sol mayor, miren bien lo que sucede. ¿Se acuerdan que la armadura de sol mayor tiene un sostenido? ¿Se acuerdan cuál es? Sí, correcto, el fa sostenido. Pues bien, observen ahora el teclado y se van a dar cuenta de que al tocar la misma canción en sol mayor, el fa nos resulta sostenido en forma permanente. La razón cuál es, ya la vieron, para tocar en sol mayor se necesita el fa sostenido para que las medidas 1, 1, medio, 1, 1, 1, medio coincidan con lo que se requiere. Miren con muchísima atención. Si vieron, volvamos a decirlo. ¿Sale un solo sostenido? ¿Es el mismo de la armadura o de la escala de sol mayor? Aquí se puede ver en la práctica para qué nos sirve a nosotros saber la armadura o la escala de una tonalidad, para saber con qué alteraciones nos vamos a enfrentar de manera permanente. ¿Se acuerdan ustedes las alteraciones que tiene la escala de re mayor? ¿Recuerden los métodos, el orden en que aparecen los sostenidos? Bueno, en re mayor tenemos dos sostenidos, fa y do. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si tocamos el mismo fragmento en re mayor? Observen. Si quieren, pónganlo de nuevo las veces que lo necesiten. Nos aparecieron dos sostenidos que coinciden con los sostenidos que tienen la escala de re mayor, fa y do sostenido. Bueno, sigamos adelante. ¿Recuerdan ustedes la armadura y la escala de fa mayor? Pues claro, imposible olvidarse de la sensación que nos produjo a todos descubrir que esta escala mayor no tiene sostenidos, sino que está hecha con un bemol, con el si bemol. Miren amigos, saber con anticipación las alteraciones que vamos a tener nos ayuda de manera súper bárbara a interpretar cualquier canción, de cualquier estilo, de cualquier ritmo, de cualquier género, de cualquier tendencia, de cualquier parte del planeta. Para eso sirve tener este conocimiento tan claro. Volvamos a donde estábamos, al último ejemplo. Estábamos en fa mayor. Por eso, todo si que toquemos nos va a resultar bemol. Para comprobarlo, tan solo toquemos la canción en nuestro teclado en fa mayor y se van a dar cuenta ustedes qué pasa con el si bemol. Si vamos a usar otros bemoles o si en realidad nos vamos a quedar solo tocando ese si bemol en fa mayor. Miremos. Miremos. Si vieron, estas leyes musicales se cumplen con una exactitud matemática. Probemos ahora con una tonalidad bemol. Hagamos este mismo fragmento en mi bemol mayor. Recuerden que tiene tres bemoles la escala y la armadura. Si, mi y la bemoles. Escúchenla y sobre todo vean con cuidado que en el teclado se van a utilizar estas tres alteraciones y ninguna otra. Póngale muchísima atención. Para terminar, toquemos el fragmento de esta misma canción en una tonalidad bien interesante. Toquemos la en si mayor. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la armadura de si mayor? Cinco sostenidos. Sí, correcto. Fa, do, sol, re y la sostenidos. O sea, se van a usar todos los cinco sostenidos, las cinco teclas negras. Escuchemos el fragmento en si mayor y vamos a estar todos pendientes a ver si en realidad se usan las cinco teclas negras. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que les haya quedado mucho más clara la importancia de enfrentarse a una canción en una determinada tonalidad, sabiendo las características de la escala de esa tonalidad, de su armadura, por lo mismo. Para eso es que se necesita el dominio de las escalas y las armaduras. Cuando ustedes tienen ese conocimiento claro, van a evitar que se les salgan por ahí notas falsas cuando estén tocando una canción en cualquier tonalidad, si la tienen clara, va a ser muy difícil que se les dañe. También cuando tengan por alguna razón que transportar una canción, si están tocando una canción en do mayor y de pronto alguien les dice, o la toquemos esta canción en si mayor, ya no en do sino en si, y nuestra voz se va a oír mejor. Entonces para ustedes, dominando el tema, no les va a ser nada complicado cambiar de do mayor a si mayor, porque ya tienen claro cuantas alteraciones tienen, cuáles son, cómo lo van a usar. Esta es la importancia de dominar a la perfección el tema de armaduras y escalas, queridísimos amigos. Si ustedes tienen dudas o preguntas sobre este tema, es mejor que le den una vuelta al video que está en nuestro canal, armaduras y escalas, video verdaderamente claro y didáctico. Luego de que lo vean con atención y de que hagan todo lo que ahí les propongo, como les prometo ahí, se van a volver unos duros para aprender y para dominar este tema. Si tienen otras preguntas, si tienen otro tipo de dudas, me pueden escribir al siguiente correo electrónico, carlos arroba academiamundodelamusica.com. También pueden entrar a nuestra página web, me pueden visitar en www.academiamundodelamusica.com. No se les olvide darle me gusta, suscribirse al canal y darle click en la campanita para que les llegue notificación cuando yo les haya subido algo nuevo. También pueden proponer en este mismo correo temas nuevos que quieran que se traten. Un abrazo para todos desde Bogotá, Colombia. Nos vemos en el siguiente video.